Me uní a la comunidad de vampiros secreta. Hola, me llamo Zara y tengo una verdadera fascinación por los vampiros. Todos los Halloween desde que tengo memoria, siempre le rogaba a mi madre que me dejara disfrazarme de vampiro. Nunca me interesó ser una bruja, o un gato, o un zombi, solo quería ser un vampiro. Leí los libros de Crepúsculo cuando tenía solo 10 años y soñaba con ser un día como Bella Swan. También estoy enganchada a los diarios vampíricos e incluso a la vieja serie de televisión Vaz y Cazavampiros. Cuanto más mayor soy, más me doy cuenta de que tal vez tenga todo lo necesario para convertirme en un vampiro. Estoy súper pálida para empezar, me refiero a pálido fantasmal, y tengo los dientes ligeramente puntiagudos. Y chicos, esta parte es muy rara, pero soy muy alérgica al ajo, así que siento que estoy a mitad de camino. Los chicos de la escuela siempre se burlan de mí y me llaman chica gótica, pero son bastante tontos. Quiero decir que no soy gótica, soy un vampiro. Bueno, un vampiro aspirante en definitiva. Hablo con algunos amigos en línea que también quieren ser vampiros, pero todos viven en Alemania y Rumanía. Me gustaría poder ir un día a vivir a Europa. Ahí es donde la mayoría de los vampiros parecen estar. Estaba buscando una comunidad más local y un día encontré lo que estaba buscando. Parecía que había un grupo cerca, pero cada vez que intentaba obtener más información era como quedarme atascada en un callejón. Parecían ser realmente de alto secreto. Busqué y busqué y finalmente encontré un foro. Un chico allí me dio la información. ¡Premio! En la siguiente ciudad había un grupo de aproximadamente otros 12 adolescentes que se reunían una vez a la semana para celebrar reuniones. ¡No lo podía creer! Contacté con ellos y me respondieron de inmediato, invitándome a la siguiente reunión. Todo lo que tenía que hacer era darles la contraseña que el chico me había dado en el foro. ¡Y ya estaba! Estaba muy emocionada por esa primera reunión. Tuvo lugar en una cabaña en un bosque a las afueras de la ciudad. Estaba oscuro cuando llegué y me sentí un poco asustada, pero tenía que fingir que estaba bien o pensarían que no era de fiar. ¡Los vampiros no se asustan! Entré y me senté al lado de un tipo súper flaco. Ese tipo era el líder y me pidió que me levantara y me preparara para mi iniciación. Pensé que tal vez solo tendría que presentarme, pero era más que eso. De todos modos, no quiero entrar en detalles porque era un poco gráfico e involucraba sangre. ¡Pero lo hice! Y fui iniciada. Durante la siguiente semana me sentí menos entusiasmada con la próxima reunión. Cada vez que pensaba en la gente de allí, empezaba a dolarme el estómago. No parecía que ser un vampiro en la vida real fuera tan genial como en las películas y los libros que me encantaban. Cuando llegó el día de la próxima reunión, seguía asistiendo porque no quería que pensaran que era una cobarde. Cuando llegué, había un ataúd tirado afuera. Me dijeron que quedaba un paso de mi proceso de iniciación. Que si realmente quería ser parte de su comunidad, tenía que pasar la noche durmiendo en el ataúd. Medio enterrado bajo tierra. Me reí. Seguro que estaban bromeando. Pero no era así. El líder me levantó y me hizo acostar en el ataúd. Luego cerraron la tapa. No podía respirar. De repente me di cuenta de que esto no era la vida que quería. Me encantó el misterio del mundo de los vampiros, pero en realidad ser uno de ellos no era como pensaba. Estas personas eran malas. Y mientras yacía allí, los oí reír y decir que había caído y quién sería su próximo objetivo. Empecé a llorar y traté de abrir la tapa. Ni siquiera eran vampiros reales. Realmente estaba empezando a entrar en pánico. Pensaba que estaría atrapada allí para siempre, cuando de repente escuché la voz en alto de mi padre. Lo siguiente que sentí fue que entraba aire fresco. Y luego vi a mis padres. Salté a sus brazos y rompí a llorar. Les dije que lamentaba mucho haberme metido en algo tan ridículo. A ellos no les importó. Solo querían abrazarme. Dijeron que me habían seguido hasta allí porque estaban preocupados por mí. Mi padre había llamado a la policía desde el coche. Así que antes de que el líder y los otros miembros tuvieran la oportunidad de escapar, la policía los detuvo y los arrestó. Resulta que el líder y tres de los otros vampiros son en realidad una banda que la policía había estado tratando de atrapar durante años. Me agradecieron mucho por ayudarles a encontrarlos. Pero también me advirtieron que nunca volviera a involucrarme en grupos como ese. Algunos de los otros miembros también habían sido heridos por la banda. Y reportaron sus casos a la policía también. Bueno, si he aprendido algo de esto es que realmente debemos tener cuidado de no caer en este tipo de estafa. Y también creo que ya no quiero ser un vampiro. Me limitaré a verlos en la televisión. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus comentarios e historias en la sección de comentarios a continuación. Y no te olvides de dar a like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!